Para finalizar, lo malo que también me pasó fue que el día 15 junto con la Campo Noto llegó esta crematogáster. Llegó muy estresada con 5 o 6 dulces, ahora no me acuerdo. La vi, la vi muy estresada, muy estresados todos y por supuesto dije, la idea como ya tenía dulces era ponerle un forrajeo. Pero digo, las voy a dejar descansar, tranquilas, que no se muevan del viaje y les pongo el forrajeo. Quizás ese fue mi error. Cuando al día siguiente las voy a poner, conectar, estaban todas las dulces muertas, inclusive algunas estaban pegadas con el algodón. Inmediatamente empezó a poner negro, ya venía negro, luego voy a poner más negro. Y bueno, lo que hice fue cambiarle el tubo y bueno, tratarla como una reina recién casada y ojalá que progrese, que no se mueva. Esperemos.